¿Qué tal? Saludos cordiales desde la ciudad de Cornavaca en México, con un espacio más de temas de actualidad de TV Sur Pérez Celedón, que además retransmite a través de otras empresas con un gran alcance en el territorio costarricense y también internacional. Es un gusto saludarles, soy Manuel Gamboa, costarricense, radicado en México, y con una propuesta, con los diferentes invitados que también nos van a estar acompañando, en algún momento voy a estar compartiendo algunas temáticas de manera individual, pero también acompañado de expertos en temas de relevancia nacional. Hoy tengo el gusto de compartir con el máster Manuel Rojas Mata, quien es el coordinador de la Estrategia Alianza para el Bilingüismo, un programa que está llevando Costa Rica adelante y que lleva un estandarte muy evidente, muy sólido, con respecto al desarrollo de esta propuesta. Incluso ya tiene algunos ecos de orden internacional por los logros, las evidencias ya se están dando y hay nuevas propuestas. Así que hoy vamos a compartir con don Manuel esta propuesta, vamos a darnos cuenta en qué consiste, cuáles son los alcances que se espera hacer y cómo esto contribuye al desarrollo social realmente y cómo Costa Rica se está destacando con este programa. Don Manuel, buenos días, hasta San José. Buenos días, qué gusto volverlo a ver, Manuel. Un placer estar con ustedes y las personas que nos ven y escuchen. Igualmente, este espacio también será retransmitido el día viernes a las 8 de la noche, porque sabemos que hay algunas personas que incluso recomiendan los temas y es una excelente oportunidad también para quienes puedan verlo posteriormente el viernes. Vamos a ver este proyecto. También soy profesor de inglés y eso me ha motivado para darme cuenta que se está generando lo que realmente es un aprendizaje efectivo, digamos, en la población estudiantil. Y también vengo compartiendo algunas noticias que veo incluso sobre este tema. Pero, ¿cómo podríamos, para quien todavía no tiene una claridad sobre lo que consiste este programa, ¿cómo podríamos describirlo? ¿Dónde nace? ¿Cuál es la justificación? ¿Qué avance viene teniendo? Sí, claro, con todo gusto, Manuel. La Estrategia Alianza para el Bilingüismo surge desde esta administración a partir de un decreto presidencial que intenta canalizar todos los esfuerzos de los componentes de la administración, ministerios, instituciones vinculadas al tema del aprendizaje y las necesidades país para mejoras en la empleabilidad y la preparación del recurso humano. Se establece una estrategia que busca precisamente ofrecer a las personas un dominio óptimo para poder contar con oportunidades académicas y también laborales. Académicas, en mi caso, porque represento al Ministerio de Educación Pública, desde ahí coordino lo que es la Estrategia Alianza para el Bilingüismo. Sin embargo, hay un equipo técnico de trabajo y tenemos a otra persona en el INAH, Ministerio de Trabajo, SINDE, etc. Es decir, conformamos un equipo que constantemente se reúne y da trazabilidad a los objetivos y a los indicadores que nos hemos planteado para asegurar que la población cuente con esta oportunidad de manejar un segundo idioma. Ese es el espíritu que ven a ser la Alianza para el Bilingüismo. Muy bien. Entonces, me indica que se plantea en esta administración. Costa Rica venía dando ya, haciendo algunos esfuerzos, buscando mejorar el tema de, por ejemplo, del idioma inglés, que es la parte que conozco, a partir, por ejemplo, de la instalación de empresas transnacionales en zonas francas. Ya había algunos ecos de esto en el pasado. A partir de esta administración, ¿qué se hace diferente para encaminar el programa o si el programa es completamente nuevo? Porque sé que está dando resultados ya y, pues, muy buenos resultados. ¿De dónde nace? Además, ¿qué elementos toman en cuenta para establecerlo a partir de esta administración? Sí, efectivamente, hay esfuerzos que se remontan a, podríamos hablar, más de 100 años en que Costa Rica, a partir de diferentes estrategias, ha intentado ofrecerle esta oportunidad a la población. No obstante, pues, no ha sido una tarea sencilla. Desde el 2008 también se genera otra estrategia denominada Costa Rica multilingüe, que también perseguía objetivos indicadores por ofrecerle a la población esta habilidad tan importante que se requiere hoy, esta competencia. La diferencia, podríamos decir, de la estrategia Alianza para el Bilingüismo es que concentra a un equipo técnico de trabajo que lidera en distintas posiciones hacia un objetivo común. Y creo que eso le ha dado mucha fuerza porque nos permite monitorear qué está ocurriendo en cada una de las instancias y además nos permite desarrollar planes de trabajo y de acción que al final logren la meta que nos hemos establecido. En el caso del Ministerio de Educación Pública, por ejemplo, se ha aprobado por el Consejo Superior de Educación una política educativa de promoción de idiomas que va a marcar la ruta de esta Costa Rica bilingüe que todos anhelamos al 2040. Muy bien. 2040 es la meta. Ahora, se viene haciendo un trabajo estratégico, como usted dice, hay diferentes actores. Ha mencionado a Cinde, ha mencionado al Ministerio de Trabajo, a Alina, instituciones que también sé que en el caso de Alina vienen haciendo esfuerzos con programas formativos en idioma. ¿Cuáles otros actores se involucran acá? ¿Hay universidades? ¿Cómo se involucran desde la formación docente para empezar también a entrelazar esfuerzos? Claro. Me voy ahora a limitar al campo de acción mío, que es el Ministerio de Educación Pública. En ese sentido, nosotros hemos establecido comunicación directa con universidades públicas y privadas para establecer un perfil de contratación que cuente con las características para poder lograr el objetivo. Es decir, estamos pidiendo desde el 2018 que sale una resolución del servicio civil donde se establece el perfil con dominio competente para obtener un puesto en propiedad en el MEP o un dominio de usuario independiente alto para poder postularse como una persona interina en el puesto. Este perfil lo conocen las universidades y, por lo tanto, le corresponde a ellas, como ya lo están haciendo, algunos ajustes para poder lograr que el perfil de salida de sus estudiantes esté alineado completamente al perfil de contratación nuestro. Sabemos que un tema fundamental es el perfil de la persona docente porque ella es la que está en el centro educativo, es la que está mediando con los estudiantes y, por lo tanto, requiere no solo un nivel de dominio alto, sino también una pedagogía óptima para verdaderamente transmitir esta competencia del segundo idioma. Muy bien, esto significa que, en este caso, el MEP, como ente rector de la educación pública en Costa Rica, ha echado un vistazo, ha dado una mirada hacia atrás para darse cuenta o para identificar procesos de mejora en la formación docente. Sabemos que en Costa Rica en algún momento se identificaron elementos como esta falta de competencia en algunos profesionales y lo cual se relacionaba con algunas evaluaciones que, de hecho, fueron hasta de orden público. ¿Están todavía trabajando en eso o es una población docente que ya ha alcanzado un nivel óptimo como para tener un banco de profesores que eventualmente se alineen para poder llevar estudiantes hacia el tema de bilingüismo en un marco hacia el 2040? Sí, hay dos líneas de acción. Una que tiene que ver con la competencia lingüística que nosotros lo estamos implementando a través de la certificación de los docentes para que demuestren el dominio adecuado y, por otro lado, el Ministerio de Educación Pública ha venido trabajando también en lo que se va a denominar una prueba de idoneidad para todo el personal docente que está muy alineado también al marco de cualificaciones que se está creando en este momento a nivel país que determina precisamente cuál es el perfil y cuáles son las competencias que deben tener las personas docentes para poder dar este salto cualitativo en el sistema en general. Entonces, efectivamente, con la aprobación de la Asamblea Legislativa de un requisito para incorporar la prueba de idoneidad se ha venido trabajando. Está un camino muy adelantado en este sentido, pero además de esto también se cuenta con la competencia lingüística como prioridad para el personal que se contrata en lengua extranjera. Muy bien, cuando usted habla de la prueba de competencia lingüística nos referimos al examen que hacen los docentes para demostrar que tienen según el marco común europeo, entiendo que un nivel creo que es un B2, un C1 acercándose a un dominio o a un manejo óptimo del idioma. Esa parte, digamos, es relativamente conocida porque incluso los mismos docentes ya vienen preparándose, veo mucha información en redes de docentes preocupados por estar actualizándose y además es un requisito del MEP para poder ejercer. Entiendo que hay una diferencia ahí todavía entre impuesto en propiedad y impuestos interinos. Sin embargo, cuando usted habla de otras competencias o de un perfil de idoneidad que está en camino ahí en la Asamblea Legislativa, ¿a qué se refieren en esas otras competencias? ¿Son competencias pedagógicas, didácticas? ¿Qué están haciendo las universidades en este campo o qué hay de nuevo como propuesta en el perfil de un docente para que trabaje en la parte de bilingüismo? Claro, es una pregunta muy interesante. Precisamente en la construcción del marco de cualificaciones están involucradas una serie de instancias desde CONARE, INA, instancias técnicas y académicas que son las que están postulando este perfil docente que involucra habilidades para la vida y competencias no sólo en el pensamiento crítico, en la comunicación, en el trabajo colaborativo, en el uso de tecnología, es decir, las habilidades que se requieren para los ciudadanos del siglo XXI están contempladas en esta propuesta de perfil docente. Muy bien, hace unos días el fin de semana compartía en un conversatorio con una experta desde Córdoba, Argentina. Hablábamos de coaching, de competencias transversales, de habilidades blandas y llegábamos a la conclusión porque lo veíamos más orientado al tema digamos clínico en medicina, en enfermería, lo que significan estas competencias es hoy porque son las que por ejemplo en el caso de la medicina y no nos vamos a salir del tema en el área clínica hacen el abordaje de un paciente desde una propuesta humanista, consciente, amigable, vámonos al plano docente. Una de las conclusiones a las que llegábamos es que hoy la formación en estas competencias transversales, herramientas para el éxito, habilidades blandas, como se le quiera llamar, es casi inherente a la mayoría de las profesiones porque de una u otra forma nos hemos dado cuenta que en esa interacción humana el componente emocional incluso hasta cuando nos enfrentamos a la pandemia y llegamos a la virtualidad es necesario. Esta propuesta y quizás no sé si conoces el tema, esta propuesta digamos de identificar un perfil idóneo, probablemente esto va a rebotar en la formación que tienen las universidades o en el compromiso que tienen de darlas para que el docente una vez graduado las traiga. ¿Se está haciendo de una manera digamos correctiva solamente para los docentes del área de bilingüismo o está el Ministerio de Educación legislando para que un educador de primaria que no tiene nada que ver con bilingüismo también las incorpore? ¿Qué hay de esto en el MEP si conoce por la urgencia y la necesidad que se tiene de contar con ellas? Claro, como le comentaba al haber acordado la Asamblea Legislativa establecer un requisito para la contratación del personal docente incluye a todas las personas docentes de todos los ciclos desde preescolar hasta la secundaria. Es decir, la idoneidad docente basada en estas competencias que establece el marco de cualificaciones van para todo el personal docente, no solo las personas que manejan un segundo idioma. En ese sentido, pues, el Ministerio de Educación Pública reconoce como fundamental establecer una ruta para que las personas realmente tengan este perfil y también en el marco de la transformación curricular, que es una de las políticas del Ministerio de Educación Pública, donde se establecen estas habilidades y competencias que necesitan las personas estudiantes, también se están trabajando, ¿verdad?, para que de manera sistemática todo tenga una articulación. Entonces, tenemos una política que promueve las habilidades fundamentalmente y desarrolla el pensamiento crítico, el pensamiento sistémico, etc., para la resolución de conflictos, para que los estudiantes realmente estén preparados a enfrentarse a los retos del siglo. Muy bien. ¿Conoce usted dentro de esta propuesta del perfil idóneo cuáles temas puntuales debería desarrollar o adquirir un educador a nivel de competencias para insertarse con esta nueva propuesta que el Ministerio plantea? Claro, estamos hablando de habilidades como el pensamiento crítico, resolución de conflictos, el pensamiento sistémico, el uso de la tecnología, la comunicación como elementos fundamentales que necesita tener un estudiante y también la persona docente para poder transmitirlos y hacerlos llegar hasta los estudiantes. En ese sentido, eso es lo que busca la política y la transformación curricular y también el marco de cualificaciones para establecer esa fotografía de docente que queremos para este tiempo. Muy bien. ¿Qué tan avanzado está el proyecto? ¿Está en la asamblea? ¿En qué estatus está? ¿Es un proyecto por resolverse en el corto plazo? ¿Hay consenso? ¿Cómo estamos con el proyecto? Sí, el proyecto está avanzando. Aquí hay diferentes involucrados como la Dirección General del Servicio Civil, el Ministerio de Educación Pública. Es una gran cantidad de perfiles con los que cuenta el Ministerio de Educación Pública. Por lo tanto, también es un trabajo riguroso. Es decir, el poder evaluar a todas las personas docentes en las distintas disciplinas y áreas que tiene el MEP no es una tarea menor, requiere tiempo. y el Ministerio de Educación está dejando un trabajo prácticamente a un 90% de adelantado de cómo debe ser esta prueba de idoneidad, además de otros esfuerzos también que se están haciendo por la evaluación del desempeño que pretende una mejora en lo que se observa, lo que se evalúa de la persona docente para que realmente esto pues incida en la persona que nos interesa al final que es el estudiante. Si pudiéramos operativizarlo, ¿significa esto que se van a someter los docentes a procesos de capacitación? ¿En cuánto tiempo se esperaría que un docente tenga ese cambio de conducta que se espera a partir de la capacitación para irse transformando esas habilidades o competencias o adquirirlas? ¿En cuánto tiempo más o menos planean llevar un docente de hoy a este nivel que hablamos de idoneidad en la prueba a nivel integral? Bueno, vamos a ver, la prueba es, por así decirlo, un inicio que nos permite tener un diagnóstico de a dónde está esta persona y cómo a partir de ahí se va a establecer un plan de mejora porque la actualización del conocimiento específicamente en educación tiene que ser constante. Es decir, esto no es un tema de que yo paso una prueba y ahí culmina, sino que se tiene que generar toda una estrategia de acompañamiento, de preparación, de revisión y nuevamente pues valorar los avances que se tienen. Eso está contemplado, por ejemplo, en la evaluación del desempeño, como cuando se encuentra alguna necesidad de mejora, se pretende entonces a partir de ahí establecer unos pasos, una ruta para observar esa mejora en un lapso y a partir de ahí nuevamente evaluar. Sabemos que la evaluación es un proceso que no necesariamente tiene que ver con la medición, sino que tiene diferentes componentes y momentos que son fundamentales para lograr el éxito. Esto no ocurre de la noche a la mañana. Muy bien, vamos a ir a un espacio con nuestros patrocinadores y regresamos en unos minutos con la participación del máster Manuel Rojas Mata, quien es el experto, prácticamente una de las personas clave en el Ministerio de Educación en la dirección de esta propuesta de Costa Rica en el bilingüismo, llevar a Costa Rica a ese nivel a este grupo de estudiantes que están día a día en las aulas para que esto se convierta a su vez en un elemento competitivo como país. Así que regresamos en unos minutos. TV Sur Noticias con el pulso de la noticia regional ediciones 12 mediodía, edición estelar 6 de la tarde y 9 de la noche por TV Sur. Deporte Más llega a la pantalla de TV Sur Pérez Celedón. Síganos en nuestras repeticiones los domingos a las 10 de la mañana y a las 7 de la noche y también nos puede volver a ver los lunes a las 7 de la noche a través de la pantalla de TV Sur porque lo importante es nuestra gente. Muy bien, estamos de vuelta ya con el máster Manuel Rojas hablando de este tema tan interesante que impacta a muchos actores, impacta al MEP, a la Dirección General de Servicio Civil entendemos que está sin del INAH y al final el resultado va a impactar al país. Hablando todavía del seguimiento de la propuesta que está en la Asamblea, entendemos que el Servicio Civil ha venido regulando históricamente todo lo que tiene que ver con requisitos para la contratación docente. En algún momento el mismo Servicio Civil fue estableciendo estos elementos de idoneidad a nivel de prueba de dominio lingüístico. ¿Qué ha pasado con el Servicio Civil? ¿Es el responsable directo de incorporar estas competencias como requisitos? ¿Ha sido algo que se nos ha quedado en el pasado sin actualizar? ¿Cuál es su percepción de si habiendo una entidad que ha tenido que regular requisitos no había puesto antes estas competencias? ¿Es un tema que llegó ahora o lo dejamos de hacer y nos dormimos por ahí un poquito en los laureles? Bueno, el Estatuto del Servicio Civil nos presenta un perfil docente para una época de años atrás y por supuesto que los tiempos cambian, las necesidades cambian y también esto precisamente genera la motivación para que ese perfil de persona docente que teníamos en 1960 es totalmente diferente a lo que se tiene que enfrentar en la sociedad hoy en día. Por lo tanto y tomando en cuenta esta realidad es que tanto la Asamblea Legislativa en conjunto con el Servicio Civil y el Ministerio de Educación establecen la necesidad de generar una prueba que permita validar si las personas realmente tienen las competencias para la mediación en este tiempo en este momento que es más complejo la realidad ¿verdad? Es una realidad que está cubierta de incertidumbre por muchos aspectos y se requiere una persona preparada para enfrentar estos retos. Vamos a ver cuando hablamos del tema propiamente de bilingüismo pues podríamos tener diferentes apreciaciones sobre el concepto como tal podríamos pensar que es un estudiante efectivamente que tiene el dominio de un segundo idioma con un nivel aceptable pero también podríamos pensar en la posibilidad de incorporar conocimientos que no son necesariamente el idioma como tal en el nuevo idioma hay propuestas en este aspecto para que otras áreas de formación que se yo lo vemos algunas veces en los colegios privados y no es ningún secreto que entonces se contratan profesores para que den ciencias en inglés ¿hay algo de esto dentro de la propuesta o está orientada a formar estudiantes con una competencia o un dominio del idioma aceptable para que manejen las dos lenguas o está combinándose ya porque esto involucraría la formación de docentes de otras especialidades también en el idioma sí correcto de hecho parte de la propuesta de esta política que aprobó el consejo superior de educación incluye modelos inmersivos en la práctica y ya lo estamos haciendo por ejemplo en preescolar es decir se está desarrollando el programa de preescolar de manera inmersiva y el programa desarrolla distintas habilidades dentro de ellas hablamos de la comunicación pero además otras áreas y también en los liceos experimentales bilingües y secciones bilingües también se espera generar un perfil de docente y eso también lo hemos conversado con las universidades para que alcancen un nivel de dominio de usuario independiente un nivel de dominio alto para poder también extender el área de exposición al idioma en ciencias como usted lo menciona y en matemática de hecho universidades se están trabajando en programas en la sede de Guanacaste la universidad de Costa Rica se está trabajando en una carrera para atender la necesidad en preescolar bilingüe también en occidente se está trabajando en la creación de una carrera para docentes de matemática en lengua extranjera y también pues las universidades como la universidad de Costa Rica ha establecido un vínculo con la facultad de educación para que los docentes de todas las áreas cuando culminen salgan con un nivel de dominio alto y que puedan atender también el segundo idioma en las distintas áreas académicas pero además del área académica la política incluye también la parte de participación estudiantil es decir queremos que el estudiante utilice el conocimiento que está logrando en el aula en un entorno que lo lleve que lo lleve fuera de estas cuatro paredes y pueda verse la utilización de ese segundo idioma en la feria científica ferias tecnológicas festival de las artes de hecho para este fin de año tenemos un reto que dentro del marco del festival de las artes se va a denominar de las artes al idioma y consiste en que los estudiantes desde preescolar hasta secundaria van a poder utilizar obras artísticas de los diferentes idiomas francés alemán portugués mandarín inglés lesco y lenguas indígenas para que a partir de esos productos puedan generar en el idioma otros productos artísticos como obras de teatro canciones poesía etcétera es decir es una propuesta integral que permea todo el ambiente del centro educativo y de la comunidad educativa muy bien ¿qué diferencia tienen estas propuestas con algunos liceos experimentales bilingües que en la educación costarricense creo que se remontan a épocas anteriores a este plan que nace en la actual administración? bueno precisamente una de las dificultades que hemos tenido para pasar de una oferta experimental bilingüe a público bilingüe es que los docentes de otras materias todavía no cuentan con ese nivel de dominio lingüístico es por eso que esta política promueve desde las universidades la necesidad de que las personas en otras áreas académicas tengan este dominio para poder concretar esta experiencia y que nuestros colegios experimentales bilingües se conviertan en público bilingües y además poder extender esta oferta a la mayor cantidad de lugares del país como ya lo estamos haciendo con las secciones bilingües las secciones bilingües es una oferta paralela que se lleva a un centro educativo de secundaria que recientemente el consejo superior de educación lo aprobó como una oferta más es decir concluyó el plan piloto que duró cinco años y logramos hacer una evaluación con la universidad de costa rica de cuál es el perfil de este estudiante que ingresó en el 2017 y concluye su educación secundaria en el 2021 con una prueba de monitoreo y vemos que la mayoría de los estudiantes se encuentran en la banda B2 que es el perfil de salida deseado de esta oferta y es lo que queremos también para nuestros estudiantes es decir el sueño de que los estudiantes alcancen un nivel de dominio es totalmente realizable y lo hemos visto con esta evaluación nosotros estuvimos en el consejo superior de educación y tuvimos la participación en ese consejo que fue muy emotivo ver a estudiantes de de Guanacaste de Pérez Celedón de Higuito de San Parado de San Rafael de Alajuela y de Heredia conversando con los miembros del consejo en este caso en inglés de manera muy fluida eso permitió que el consejo superior de educación después de ver esta propuesta a experimento por cinco años lograra ratificar como una oferta válida y que ya se está extendiendo de hecho nos vamos ahora que estamos acá en la radio del sur a iniciar con una sección bilingüe precisamente en un liceo en Ciudad Neili y otro en Bagaces de Guanacaste es decir estamos llegando a los extremos del país con una propuesta que sabemos que es muy necesaria ya nos hemos reunido con el consejo de profesores de esos centros educativos quienes han acogido la propuesta de muy buena manera y están muy contentos de que estos estudiantes van a tener esta oportunidad de lograr al final de su tránsito por la educación pública un nivel de dominio avanzado muy bien excelente ahora cuando hablamos de idioma probablemente nuestra primera idea por la posición geográfica por la demanda laboral por lo que hemos entendido es el tema del inglés pero también la necesidad de otros idiomas por ejemplo el tema del portugués que veo que en algún momento es de alta demanda la propuesta de francés se habla de mandarín ¿está el programa encauzado estrictamente al tema de inglés o también está promoviendo ya el desarrollo de competencias en otro idioma que no sea inglés? la política educativa de promoción de idiomas incluye además del inglés otras lenguas extranjeras el alesco y lenguas autóctonas entonces se está trabajando en un plan o más bien ya la misma política cuenta con un plan de acción que vincula a estas otras lenguas y se establecen rutas de ampliación de cobertura desde la mejora en francés en portugués en mandarín etcétera es decir esta política además del documento incluye un plan de acción y además se aprueba un grupo técnico de implementación de la política que es el que va a darle trazabilidad a los indicadores que se establecen en ese plan de manera que pues esta esta política realmente cumple con un perfil de política pública como lo establece Mideplan para poder observar en el tiempo establecido el alcance de las metas Muy bien ahora este cuando hablamos de una política tan ambiciosa objetivamente tan profesional cuando usted me habla que estudiantes de un colegio gringüe pueden interactuar en un segundo idioma con los miembros del consejo superior de educación o los visitantes que llegan a estos proyectos a evidenciar lo que se está dando ahí pienso en algo y la verdad que se lo voy a plantear qué interesante que una política de estas tan profesional y tan bien planteada fuese a política vamos a ver estamos próximos a cambiar de gobierno en mayo del próximo año y algunas veces este tipo de trabajos pues llegan y son pues de incumbencia de la rectoría o la autoridad máxima del ministerio de educación sin pensar quien llegue porque ese no es el tema están dejando ustedes esto con un sello de que lo bueno no se cambia está quedando sellado o planteado confirmado por el servicio civil que es algo que nos podría dar la garantía de continuidad porque un proyecto tan ambicioso que nace en esta administración donde llegamos a tener estudiantes con un nivel de dominio el esfuerzo que se hace en la capacitación docente las universidades involucradas realmente sería una lástima que se viniera al suelo porque algunas veces los políticos llegan y por egos quieren poner nuevos programas sin entrar a cuestionar el tema político están dejando ustedes bueno no sabemos la continuidad no sabemos qué va a pasar en política no se sabe nada están dejando ustedes al menos esto con un sello de intocable en lo que se refiere a los resultados tan buenos que han logrado bueno perdón entra bajo la legislación del servicio civil para que no pueda ser manipulado políticamente porque sería una lástima bueno las políticas educativas le compete al consejo superior de educación la aprobación no no está vinculado la dirección general del servicio civil para el tema de política educativa no obstante como le comentaba esta política fue aprobada con un plan de acción 2020 2040 a mí me parecería muy extraño que otra administración tomando en cuenta que el consejo es permanente es decir es la figura que como usted muy bien lo indica y rige todo el sistema educativo público de un día para otro después de haber aprobado una política y un plan de acción al 2040 que de la noche de la mañana digan vamos a quitar lo que aprobamos y vamos a poner otra cosa realmente lo veo difícil yo esperaría que las próximas administraciones puedan entender que aquí hay un andamiaje que hay un trabajo que se ha venido haciendo y que lo requiere lo que requiere es no solo la continuidad sino el reforzamiento es decir todas las mejoras que se puedan hacer a esta política debería ser uno de los objetivos de cualquier administración tomando en cuenta que lo que estamos pretendiendo es que nuestros estudiantes gocen de mayores oportunidades no solo académicas sino de empleabilidad lo cual es una necesidad país para la reactivación para la calidad de vida etcétera del inglés desde la etapa preescolar que ya ahora se puede enseñar desde materno es decir son dos años que el niño va a estar expuesto al idioma de manera inmersiva y posteriormente pasa a la primaria donde tenemos un programa alineado al marco común europeo que establece un perfil de salida que por ejemplo nosotros también en este ejercicio por entender que lo que no se evalúa pues no se controla hemos generado un sistema de evaluación que incluye primaria este año por ejemplo con todas las barreras que han representado la pandemia hemos logrado hacer una prueba de dominio lingüístico por primera vez es un hito histórico y hemos logrado una muestra de 3.000 estudiantes de todas las direcciones regionales del país esto es un ejercicio para empezar a conocer la capacidad instalada que tiene el MEP para llevar pruebas de dominio y saber qué es lo que está logrando el estudiante en términos de competencias del idioma un aspecto muy importante que notamos durante la implementación es que los estudiantes que hacían la prueba estaban muy muy contentos de realizar la prueba porque es una prueba que no te va a dar una nota sino que lo que va a hacer es decirle qué es lo que usted puede hacer con el idioma y a partir de eso se puede ver muy claramente a dónde hay que mejorar entonces el poder articular esto con la prueba de dominio lingüístico que se está precisamente hoy concluye en este momento tenemos 70.000 estudiantes evaluados que concluyen la secundaria sabemos que del 2019 cuando hicimos la primera prueba de dominio han ocurrido cosas como la pandemia y todo esto pero el hecho de ver el resultado como hemos avanzado del 2019 al 2021 en medio de todas las dificultades es información fundamental para la toma de decisiones y la mejora en los programas que tenemos en el Ministerio de Educación Pública claro ¿tenemos déficit de profesores todavía o tenemos una sobre oferta de profesionales en educación que quizás todavía están en proceso de digamos de adquisición de competencias ¿cómo estamos? porque son insumos que se requieren para un programa tan ambicioso vamos a ver creo que con el establecimiento de requisitos de perfiles se está empezando a crear una cultura una cultura por la certificación una cultura que sabe que es fundamental poder tener la competencia entonces creo que esto está siendo eco ¿verdad? en las personas docentes hoy vemos cómo recientemente conversaba con el encargado de las pruebas de certificación que realiza Cambridge y IELTS que son pruebas que evalúan el nivel de dominio por banda donde vemos ya muchos docentes nuestros que están ingresando y obteniendo resultados importantes me comentaba él que tenía conocimiento de que muchos ya alcanzaron la banda C1 en estas pruebas de certificación entonces creo que se está realmente creando esta cultura que empieza a ver la importancia de mantener ese nivel de dominio siempre al tope para poder llevarlo a las aulas claro entonces estamos bien a nivel de recursos docentes en otras palabras porque si la cultura de certificación en la competencia lingüística se está dando creo que esto le permitiría al ministerio pues trabajar bien con el programa el docente es clave y se ocupan docentes al menos en la competencia lingüística calificados ahora una inquietud el tema usted quizás la pregunta no es para usted pero usted es un representante del ministerio de educación y si no la tiene pues sería interesantísimo conocerla después la formación de docentes en Costa Rica está regulada por las universidades públicas y también privadas usted ha hecho mención a compromisos que tienen las diferentes universidades estatales creo que me hablaba de una sede en occidente conozco lo que está haciendo la universidad de Costa Rica desarrollando estas pruebas de dominio lingüístico y ahí estamos hablando de las universidades públicas ahora sabemos que con eso es una es una parte del ministerio de educación pública y gran parte de la responsabilidad en formación docente la tienen las universidades privadas está con eso conectado con esta propuesta para sacar sus propias conclusiones e ir a regular algunos establecimientos requisitos que se pueden acelerar planes de estudio que se actualizan porque algo de lo que ha pasado históricamente es que realmente ha caído en una percepción porque no tengo la evidencia de que en Conexup todo tarda cinco años entonces si el mismo ministerio como ente rector de una política tan agresiva para el desarrollo social conoce de esa necesidad tenemos el compromiso de la universidad pública está Conexup involucrado en esto se le está haciendo llegar la información para que aceleren para que propongan porque al final la misma universidad privada se va a tener que regir por esto puede Conexup pedir revisión de programas de estudio para que el docente tenga dominio de competencia lingüística para que se mejoren las competencias transversales en su formación yo diría que no solo la pregunta es si puede hacerlo sino si debe hacerlo es decir creo que esto es obligatorio tomando en cuenta que es un problema que ahora está del lado digamos la bola está en el lado de ellos en qué sentido el MEP establece un perfil de contratación y un nivel es decir si yo quiero acceder o llegar a ese nivel independientemente de que venga de una universidad pública o privada tengo que alcanzar esa meta propuesta entonces si una universidad pública o privada no me ofrece las condiciones para alcanzar el puesto que al final es lo que yo anhelo ser un parte del grupo docente del Ministerio de Educación Pública entonces estaría totalmente perdiendo el interés por estar en una universidad que no me genera el perfil que yo requiero para entrar entonces creo que las acciones que hemos hecho desde el MEP mueven y llaman la atención del sector público y el sector privado para la mejora del perfil y por supuesto que esto es de conocimiento ya que como le comentaba antes es política pública se está hablando del marco de cualificaciones donde hay una participación total de la academia en la construcción y también el tema de acreditación que pasa a ser muy importante para estos perfiles sabemos que en la dirección general del servicio civil a las personas que vienen de una carrera acreditada pues obtienen más puntaje entonces todo este tipo de acciones permiten llamar la atención y también invitan a reinventarse a las universidades públicas y privadas para lograr el perfil que nosotros estamos estableciendo muy bien regresamos después de este espacio con el máster Manuel Rojas Mata quien es el coordinador de la estrategia Alianza para el bilingüismo de Costa Rica para concluir ya en esta parte final con algunos logros y algunos otros temas que tenemos por acá pendientes la corresponsal de RT Elena Villa se ha desplazado hasta esa zona explosivas declaraciones gestos imperceptibles sutiles detalles como ha podido verse es un edificio de adobe con ventanas pequeñas todo lo que nuestros corresponsales experimentan de primera mano en el día a día de su trabajo ahora llega a ustedes a través de RT reporta en los más de 20 kilómetros que comprende un programa que nos permite conocer a través de la incisiva mirada de los periodistas que hacen RT que ocurre delante y detrás de las cámaras en cada lugar del mundo donde se suceden los hechos que se transformarán en noticia TV Sur Pérez L2 TV Sur Pérez L2 42.3 Señal Digital Abierta y Gratuita Muy bien gracias por estar en este espacio de temas de actualidad compartiendo hoy con el máster Manuel Rojas Mata representante del Ministerio de Educación Pública quien nos comparte la propuesta de alianza para el bilingüismo que Costa Rica está liderando Don Manuel ya a manera de cierre me gustaría entender por ejemplo cuando usted habla de un plan tan profesional y tan bien planteado están estos otros actores que al principio de la conversación mencionamos está Cinde como interlocutor entre la academia algunas veces y la empresa privada por ejemplo Cinde tiene una gran comunicación con las empresas está el INA y también usted habló del marco de cualificaciones me gustaría comprender cómo lo describen qué consiste pero también qué aportes están generando estas otras instituciones por ejemplo qué aporte Lina Lina tiene mucha experiencia entiendo que en la formación de personas bilingües con programas incluso de tiempo completo he sido testigo de contratar gente que viene de Lina y eso ha sido en un año como dicen de tiempo completo gente que llega a un nivel muy bueno qué se está esperando que ellos aporten y en qué consiste el marco de cualificaciones sí claro el marco de cualificaciones es un tema sumamente importante porque reúne a todos los actores principales que tienen que ver con la educación para generar un perfil docente que cumpla con habilidades y competencias como profesional y también que estas mismas sean recibidas por las personas estudiantes entonces eso es lo que hace el marco de cualificaciones desde la parte técnica desde la parte académica qué es lo que usted necesita conocer en esta época que estamos viviendo para poder llegar a las aulas es precisamente ese índice que le va a decir a usted cuáles son las etapas las que tiene que tener cuáles son las características que tiene que tener esta persona para poder convertirse en educador en relación con Cinde y con las otras empresas que participan de la Alianza para el Bilingüismo hemos visto acciones muy importantes solo para decirle una con Cinde estamos trabajando en este momento en una estrategia que se llama Tools for Success que está capacitando a 200 profesores de educación técnica para llevarlos a un nivel de dominio lingüístico apropiado para que puedan trabajar las especialidades técnicas en inglés paralelamente se está trabajando también con estudiantes de una plataforma y una mediación que se realiza de manera sincrónica y asincrónica entonces desde por ejemplo en educación técnica se han trabajado en la creación de programas bilingües en todas las especialidades para que los estudiantes realmente alcancen no solo el nivel de dominio sino la experticia en esa especialidad y puedan fácilmente incorporarse a las necesidades que tiene el país también en este momento laborales y por supuesto también académicas para desplazarse y continuar el estudio en otras universidades igual aliarse igual el ministerio de trabajo que genera becas para que personas desempleadas puedan también prepararse en cuanto a un segundo idioma estos insumos o estos recursos o talentos que está utilizando Cinde para la formación de profesores en áreas técnicas para una competencia en el idioma inglés los provee el MEP o es un esfuerzo adicional que plantea Cinde es un vamos a ver es un esfuerzo como le decía al inicio la alianza para el bilingüismo pues tiene diferentes elementos que fluyen hacia el mismo objetivo entonces en este caso Cinde hace una alianza con nosotros que siempre pues hemos trabajado en proyectos de manera conjunta disponemos toda la maquinaria de la dirección de educación técnica para que pueda coordinar e inclusive con otras empresas que se incluyen como el centro cultural y que participan de la misma para generar este estos modelos y esta y esta expectativa de que el docente en el área técnica logre su nivel de dominio avanzado al igual que los estudiantes entonces como usted puede ver hay distintas áreas que se están abordando en este marco de la política está dentro de estos digamos participantes algunas empresas involucrándose también en formación con los estudiantes ¿se cruza esto en alguna forma con la educación dual? Efectivamente pues la educación técnica aunque no necesariamente esté vinculado a la política pues es una necesidad de poder ofrecerle a las personas estudiantes las habilidades de lo que van a hacer in situ aprender destrezas que muchas veces se experimenta mejor desde la práctica ¿verdad? que es un complemento fundamental en la formación integral poder saber conocer la teoría y conocer la práctica al igual que en un segundo idioma se convierte en una necesidad por eso es que se están trabajando muy fuerte en la creación de espacios adicionales ¿verdad? para que el estudiante pueda practicar como le comentaba antes por ejemplo en las exposiciones que se hacen desde educación técnica empezar a ver estudiantes llevando adelante esas exposiciones en un segundo idioma entonces hay efectivamente una articulación que nos permite visualizar ese ciudadano del futuro manejando dos y por qué no más idiomas claro muy bien un plan que realmente creo que como profesional como costarricense me llena de orgullo saber que en Costa Rica se están haciendo estos esfuerzos incluso con ese interín donde entró la pandemia y que no ha sido nada fácil para muchos temas de conectividad de exerción o muchos de estos elementos si pudiéramos plantear desde el momento en que el programa se establece al principio de esta administración a hoy cuáles son puntualmente los logros que el programa ha tenido cómo los plantearía si yo diría que uno de los logros es la ampliación de cobertura en la enseñanza de lengua extranjera y todavía lo queremos llevar no solo a preescolar sino en primaria y también queremos mejorar esa cobertura y esa oferta en secundaria como le comentaba con las secciones bilingües pasando de ser un plan piloto a ser ya una oferta del sistema disponible y en cuanto las condiciones presupuestarias mejoren sabemos que vamos a poder llegar a más centros educativos con esta estrategia queremos llegar a escuelas unidocentes que en este momento no reciben inglés y queremos que esos chicos también tengan la posibilidad de cuando pasan al colegio llegar en igualdad de condiciones hemos visto los perfiles de contratación cómo han cambiado la forma en que se entiende el abordaje de un segundo idioma hemos visto la participación de estudiantes como le comentaba en retos donde salen de las aulas y que van a empezar a participar en ambientes o escenarios bilingües el desarrollo profesional que ha sido una constante y que es fundamental pues esto con la embajada de Estados Unidos con empresas que usted las mencionaba que se nos han unido como Pearson como Cambridge han sido parte de la universidad de Costa Rica universidades privadas para fortalecer el desarrollo profesional de los docentes hemos visto un movimiento general de apoyo a la estrategia y pues nos sentimos satisfechos de eso solo el hecho de generar ya esta interacción de múltiples fuerzas en procura de un objetivo creo que ya se dio un paso importantísimo solo con eso los temas puntuales para ir cerrando estamos ya con el tiempo tenemos ya entonces resultados podríamos decir de todo esto ya tenemos concretamente estudiantes que han llegado a una banda B2 y que son una evidencia de los esfuerzos es así bueno vamos a ver ahorita estamos como le decía en una evaluación total de los estudiantes que culminan secundaria vamos a ver los resultados del 2021 con la pandemia y todas las barreras que tuvimos con lo que ocurrió en el 2019 de momento pues no podría adelantarle porque no tenemos los resultados yo esperaría que a pesar de todas estas dificultades se haya generado también una cultura de entender la evaluación como una oportunidad de demostrar lo que yo sé y no un número que muchas veces no me dice tanto y bueno cuando tengamos los resultados de la Universidad de Costa Rica podremos valorar con más claridad si este esfuerzo ha tenido un peso importante en medio de tanta dificultad muy bien con esta pregunta nos vamos si pudiéramos hacer un FODA sintetizado quedándonos nada más en la gran oportunidad de mejora que tiene el programa ¿cuál sería ese? darle continuidad y fortalecerlo es decir que las próximas generaciones las próximas administraciones vean en esto una ruta como lo hemos llamado ruta hacia la Costa Rica bilingüe y que lejos de atravesar como decimos acá en Costa Rica el caballo más bien se pueda fortalecer esta ruta para alcanzar el objetivo muy bien creo que el eco de la empresa privada que va a recibir personas con estas competencias va a ser muy importante porque esto no se conscribe solamente al tema educativo sino al tema de la economía y esto pues esperemos que también cuente para las decisiones futuras con respecto a un programa tan profesional y que de verdad muchas veces los ciudadanos hacemos críticas de muchas cosas pero algunas veces se nos olvida reconocer esfuerzos que están ahí son muy tangibles y grandes compromisos felicidades por estar liderando ese programa le agradezco mucho que en medio de una agenda de la semana usted haya tenido este tiempo para compartirlo porque creo que es la réplica que tenemos y sobre todo pues lo que está haciendo el MEP hoy en materia de este proyecto de Costa Rica hacia este tema del bilingüismo así que ha sido un gusto compartir en este espacio de temas de actualidad gracias a TV Sur Pérez Celedón y las empresas que se unen a la transmisión del espacio y estaremos esto se retransmite el viernes a las 8 de la noche y estaremos el próximo domingo también con un nuevo tema y con otro invitado especial así que muchas gracias saludos hasta San José y un fuerte abrazo esperando verlo por México en algún momento compartiendo estas buenas experiencias que Costa Rica tiene siempre es un gusto Manuel compartir con usted y un saludo para todos que tengan una linda tarde gracias buenas tardes gracias Gracias por ver el video.